¡Suscríbete al canal! Aquí estamos y vamos a ver el video Amigos aquí tengo a Jayboy Aquí tengo al otro, a Aynon Alton Y si todos lo pueden buscar ahí Es que se van a encontrar amigos Y aquí andamos Y espero les guste este video Porque amigos Aquí vamos a estar Y aquí vamos a andar Aquí está Jayboy y aquí está Aydon Amigos ya saben ¿ searchó? ¡Claro, chico! ¿Claro? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!